Bella Vista y La Armonía, dos rivales en los que durante el torneo hubo pocas diferencias. La primera, lindo gol de Lucía Nobile, pero estaba adelantada. La Loma tuvo una con una gran jugada colectiva entre Bernatén y Borda, pero bien tapando Micaela Mato. Ya en el complemento los goles iban a aparecer. En primera estancia, remate de Milena Vargas, se mete por el palo derecho y la apertura del marcador para las gallegas. Luego llegaría este remate de María Laura Tarico y el empate del depo que llevaba el partido a los penales. Primer penal, Castellano y uno a cero. La armonía arriba. Va Salgado e Iguala para Bella Vista. Romina Germanos, bien ejecutado. La armonía dos a uno. Va Cáceres, que convierte también para La Loma. Penal de Teresita Mella y se va por arriba del horizontal. Va entrevado y pega la pelota en el palo. Y se va afuera. Lucía Nobile. Adentro y el depo de vuelta en ventaja. 3 a 2. Va Daniela Seguel. Y la Igualdad. 3 a 3. Se come la mague. La arquera de la armonía. Va María Laura Tarico. Adelante otra vez la armonía. 4 a 3. Agustina Borda. Bien ejecutado. Igualaba para Bella Vista. Agustina Aroca. Otro remate por arriba del horizontal. Festejaba Bella Vista, pero hubo un error. Porque todavía no había terminado. Va Antonia Prada por arriba del horizontal. Todo seguía igual. Sabrina Irusta. Y adentro para la armonía. 5 a 4. Va la defensora Milena Vargas. Desde los 12 pasos y el 5 a 5. Apasionante definición. Y atención ahora. Aldana González. Con suspenso y adentro. Y el último. Y la gran chance de igualdad. O lo que iba a pasar. Va Camila Martínez. Y aparece la figura de Micaela Mato. Y a festejar. El depo ganó en los penales. 6 a 5. Y se metió en la definición del torneo. El debutante buscará hacer historia en este certamen. Ahora va por San Sirena. Y soñando enfrentar nuevamente a Bella Vista. En la gran final del torneo Apertura. Este es la parte de Micaela Martínez. Gracias.